Hola, hola mis caramelitos hermosos, ¿cómo están el día de hoy? Sí, mis caramelitos, así es como les quiero empezar a llamar a esta pequeñísima familia y hermosa que cada vez se está haciendo mucho más grande y yo estoy súper contenta así que esta es mi forma de darles mis agradecimientos a cada uno de ustedes por apoyarme y por seguirme y suscribirse a mi canal estamos en un espacio un poco diferente, sí, un fondo un poco diferente porque tenemos un unboxing, claro que sí Corporativo Maravilla me envió esta cajita que por aquí pueden ver el logo de Corporativo Corporativo Maravilla Colombia, ustedes saben que me ha estado enviando algunos productitos para yo probarlo si me gustan hacer videos y la verdad es que estoy muy agradecida con ellos desde el fondo de mi corazón y más que nada porque los videos, perdón, la emoción más que nada porque los productos que ellos manejan son fantásticos de verdad es que no, no me puedo quejar de ningún producto de los que ellos me han enviado y no es porque me estén enviando los productos sino porque de verdad no me puedo quejar de ninguno de los productos que ellos me han enviado así que vamos a abrir juntos esta cajita y sigamos con el video la cajita se ve de esta manera, está súper bonita y esta es la caja del mes de septiembre de amor y amistad y pues si nosotros la abrimos de esta forma, obviamente yo ya vi todo lo que hay aquí yo ya le subí una imagen a Facebook, a Instagram porque no me aguanté pero si ustedes no lo tienen, por aquí aparecerán mis redes sociales en el transcurso del video para que me sigan lo primero que cogí por aquí, bueno, les voy a mostrar así es como se ve el paquete y lo primero que veo por aquí, lo más grande es un delineador en gel y este es de la marca Javive dice Javive color intenso promete durar 24 horas así que vamos, podemos colocarlo a prueba o ponerlo a prueba y este es en un tono como bronce no sé si ustedes lo alcancen a ver ahí que es un tono bronce y me gusta porque tiene como su su pincelito así que bueno, ya todos ustedes saben que todos esos productos los vamos a estar haciendo en las reseñas, poniéndolo a prueba a ver cómo es que funcionan por aquí veo vámonos con lo más grande veo este oh, es un fijador de maquillaje es así es de menta fresca es de la marca Diamond Beauty y pues ustedes saben que corporativo hace tiene, corporativo maravilla en sí tiene, maneja varias marcas así que bueno vamos aplicándonos un poquito huele a menta súper rico es súper refrescante y pues también lo vamos a poner a prueba a ver qué tanto nos hace durar el maquillaje qué tanto lo sella y todo eso así que huele súper rico y esta es de la marca Diamond Beauty seguimos con esta pestañina que está por aquí y dice que tiene cepillo de silicón es de la marca Diamond Beauty también y dice que es con aceite de aguacate máscara para pestañas y es exactitud ya pues así que vamos a probarlo este es el cepillito es viendo pestañinas que son mexicanas también este es el cepillo más pequeño que me ha tocado de las pestañinas mexicanas no huele mal no huele nada huele a pestañina así que también la vamos a estar poniendo a prueba cuánto dura si se corre si es a prueba de agua aunque esto no dice si es a prueba de agua o no o si es contra agua pero bueno vamos a pasar con algo que estoy viendo por aquí que ya me emociono ustedes saben que yo soy muy 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 de cejas y lo que estoy viendo es esto de la marca Javive y dice que es un precision brush se ve así y son de estas de estos productos que son parecidos a las máscaras de pestañas pero que son súper súper chiquitos para las cejas es dorado ustedes saben que yo amo el dorado miren esta cosita tan bella y este me lo enviaron en el tono negro también igual no huele a nada ok dice matiza rellena y fija las pestañas y cejas o sea que eso es para pestañas y cejas ve que bien bueno veo dos esmaltes que para las que las personas que no saben corporativo maravilla empezó como uña maravilla y ellos sacaron líneas de esmalte de ese color está hermoso pero bueno estos son de la marca este es de la marca que Helha vive y dice color intenso y es de la línea Nile Polish y es en el tono mint gum perdón por mi inglés ustedes saben que soy pésima en inglés y este es de la marca uña maravilla y dice que es tratamiento endurecedor y de crecimiento para uñas con coco delineador de ojos de la marca que Helha vive es les voy a mostrar es en en pincelito super super negro este es el que yo llevo puesto en este momento porque ustedes saben que yo soy muy aficionada y que no esperé para poder probarlo y vamos a pasar creo que ya si vamos a pasar a mi parte favorita que son los labiales y ellos me enviaron muchísimos me enviaron muchos 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 labiales así que vamos a empezar con los grallones por aquí tengo unos tengo tres grallones que estos son de la marca son de la marca que es Helha vive y miren este color dios mío cosa tan bella cosa tan hermosa miren esto no sé si si la cámara lo alcancé a captar porque es muy clarito miren miren si lo ven tal vez por las luces no lo vean bien si ven es muy muy lindo y no huele a nada tampoco eso es bueno por aquí tengo otro que es un poco más nur súper bonito rosita miren eso ahí ustedes pueden ver un poco el color de los otros dios mío y este es uno más rojizo wow miren eso es más rojizo más 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 rojito que el otro el otro es más rosita y vamos a pasar a los labiales mate y estos son tinta indeleble creo labial indeleble y dios mío puedo morir me enviaron estos cuatro colores ustedes en el unboxing pasado vieron que ellos me enviaron dos y ahora me enviaron estos cuatro colores vamos a empezar con este que este es el tono frizzy a ver miren que belleza es un marrón super super lindo vamos con este y este veo que tiene como destellos parece parece metálico vamos a ver si total miren que es metálico hermoso este y lo rico de estos labiales es que huele como a dulce como a chicle no sé me acuerda algo de mi infancia y este es en el tono salmón vamos con este que es en el tono pistacho y este es en el tono negro miren esa belleza dios mío miren 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 que cosa más linda ven miren ese negro que pigmentación o sea todos que pigmentación y ya nos queda por último tres que creo que uno si no estoy mal a ver este es tinta para labios tinta para labios y digo todos son tinta para labios vamos a empezar con el más clarito que es este en el tono nude lust wow huele a menta deliciosa miren este tono tengo este también que es más se ve como holográfico como con destellos lilas plateados como azules y este es en en el tono incógnite y pasando al último este me tengo muchas ganas de ver que como es pero este es en el metallic silver es como un tono se ve como gris como verdoso con destellos verdecitos azules plateados no no sé pero se ve divino de igual forma huele a menta y lo voy a aplicar por aquí lo amé está divino este color miren esto miren miren que belleza yo no sé pero yo voy a terminar el video con este labial en mis labios miren como queda ok mis caramelitos espero les haya gustado este video lo hice con mucho humor y mucho cariño para ustedes por favor comenten en la partecita de abajo que video fue el que más que producto fue el que más te gustó a mi me encantó este labial y lo quería probar hace muchísimo bueno hace mucho desde ayer porque ayer fue cuando me enviaron o me entregaron la cajita y pues estoy muy agradecida por todos los productos que me envió Corporativo Maravilla muchísimas gracias por tenerme en cuenta muchísimas gracias por confiar en mi no olviden ustedes escribir en los comentarios que parte de o que producto te llamó más la atención si lo has probado como te parece a ver y si quieren que les haga video de alguno de estos productos no olviden también decírmelo en los comentarios no siendo más chicos muchísimas gracias a ustedes por ver mis videos y si este video te gustó te invito a ver alguno de estos de aquí alguno de estos de aquí para que que también seguramente te van a gustar un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video chao chau chau Gracias.